Este viernes les adelanto que en breve estaremos conversando con el compañero Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia de Granma. En esta emisión también estableceremos comunicación telefónica con la directora provincial de educación en Granma, así como con el rector de la Universidad de Ciencias Médicas de nuestro territorio. Buscaremos también el contacto telefónico con el director de transporte en Granma, Leonardo Labrada Mesa. Todo ello a propósito de las medidas que se adoptan en el territorio para enfrentar la situación epidemiológica dada a raíz de la cantidad de casos positivos al nuevo coronavirus. Ya está en línea el compañero Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial. Buenas tardes, le escuchamos, gobernador. Sí, sí. ¿Me escucha, Yunel? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos perfectamente, gobernador. Adelante. Gracias, Yunel. Gracias a nuestro querido pueblo y un saludo reiterado al secretario, a la dirección del partido y por supuesto a todos los que nos escuchan por esta vía. Yo creo que teniendo en cuenta la compleja situación que presenta la ciudad de Bayamo, la cual ha sido muy bien ilustrada, muy bien explicada por el compañero Federico, secretario del partido de la provincia, por la situación que se nos viene dando con los contagios del COVID-19, por los casos positivos que hemos tenido, por la complejidad de algunos centros, inclusive donde hemos tenido infectados, que los consideramos como infecciones ya que pueden ser inclusive institucionales y por la gravedad de lo que nosotros hemos ido apreciando. Yo creo que para evitar y cortar la pandemia ha sido muy importante para nosotros acondicionar centros diferentes para el aislamiento de viajeros, para el aislamiento de casos positivos, para el aislamiento de casos sospechosos. Se han creado las condiciones en la ciudad de Bayamo. Por lo siguiente, se ha dispuesto en nuestra condición de representante o máximo jefe de la defensa civil, como representante también y parte del grupo temporal de trabajo bajo la conducción del partido que se crea en la provincia, la disposición número dos, medidas de control a la ciudad de Bayamo. A partir de las 12 de la noche, del día 20 del mes en curso, estamos diciendo mañana se cierra la ciudad de Bayamo. ...que se encuentran en los cierres provinciales que están en la vía por Santiago de Cuba, por Holguín y por las Tunas, mantienen su vitalidad y su trabajo y se crean en los límites de Bayamo lo siguiente. ...carretera de Santiago de Cuba, punto de control el country, se crea el punto frente ahí al country. Por la carretera de Holguín, frente a la bodega de Santa María. Por la carretera de las Tunas, frente al sector de la PNR de las mangas, se crea el punto de las mangas. ...carretera de Manzanillo en el Triángulo, en Peraleo. Se activarán puntos de vía no principales o puntos secundarios también en la carretera de Monjará, Pinalito. Se crearán las condiciones en la caridad del Dátil por Correa y por la carretera de Mabay, en Pompita. Otros que se están identificando que son vías no principales que también tendrán su cierre. Los equipos de trabajo para cada punto de cierre estarán compuestos por cuadros políticos, administrativos y por encima de todo por el personal de salud, porque estas son medidas higiénico-sanitarias. Se crearán las condiciones para que la vitalidad de estos puntos, así como su identificación, el uso de la enseña nacional, la vitalidad integral de estos grupos bajo comunicaciones y demás, funcionen y funcionen adecuadamente. Los municipios de Jiguaní, Cautocristo y Río Cautos, tal y como ya había dicho, mantienen los grupos de trabajo que tenemos hoy en los cierres interprovinciales. El puesto de mando del grupo de trabajo temporal del municipio Bayamo tendrá la responsabilidad de la autorización del acceso de personas y otros medios a la ciudad. Yo creo que también pueden estar previa comunicación y coordinación con los gobiernos municipales también para que la persona que por alguna razón tenga que acceder a Bayamo, esto no sea una limitación. Las principales acciones dentro de la ciudad consistirán en garantizar el aislamiento, y esto es muy importante, el distanciamiento social y el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en todas las entidades, sin descuidar los protocolos establecidos según correspondan. El cierre a la ciudad tiene un complemento, pero lo más importante es que el pueblo que en algunas de las medidas que se siguen aplicando, que ya venían en la etapa en la que estamos y en la fase que estamos, precisar con la dirección de trabajo como órgano rector, se sigue fomentando el trabajo a distancia en todas las actividades que lo permitan, con la debida responsabilidad, conducción y organización de los directivos que saben cómo lo pueden hacer y cómo organizarlo. Ante interrupciones laborales, se tiene claro defender el cambio de labor hacia otras actividades, incluidas las que se determinen por su necesidad en el territorio. Se ratifica la facultad de las administraciones para justificar las ausencias de los trabajadores impedidos de asistir o permanecer a su trabajo por enfermedad o por sospecha de esta, en cuyo caso el pago procede previa presentación del certificado médico que avale esa enfermedad. Se reducen los trámites en las oficinas de las direcciones de trabajo, una vez por semana, excepto el municipio de Bayamo, que se realizarán dos veces por semana, controlando estrictamente que no exista aglomeración de personas y que se cumplan con las medidas higiénico-sanitarias, distanciamiento y los protocolos establecidos. De conjunto con el Mincín, garantizar que el servicio de atención a las familias que son vulnerables se lleve a domicilio a estos beneficiarios. Para ello se pueden utilizar los trabajadores que son declarados interruptos o cualquier otra variante, pero sería importante que las personas no salgan y que se les pueda prestar ese servicio a domicilio. Se mantiene como causa de suspensión temporal del ejercicio de la actividad por cuenta propia la paralización temporal del servicio, la cual se otorga previa solicitud del interesado o del oficio cuando las causas sí lo aconsejen. Importante, la paralización temporal se podrá realizar ante la persona designada por la dirección de trabajo, quien le informa a la ONET y al resto de los organismos que le concierne para evitar al trabajador por cuenta propia tener que realizar estos trámites. Si son medidas que no son nuevas, que se deberían aplicando, pero las estamos ratificando para que se mantengan y se puedan seguir aplicando. Mantener suspendidas las siguientes actividades de trabajadores por cuenta propia. Esto es muy importante. Servicio de bar, recreación, operador de equipos de recreación, operador de equipos de audio, arrendamientos de habitaciones u otro similar. Suspender las actividades de los trabajadores por cuenta propia ubicados en la calle Saco y General García del municipio de Bayamo, que se encuentran hoy en locales arrendados o prestando servicios desde el interior de su vivienda. Estos trabajadores por cuenta propia deben presentarse a la dirección municipal de trabajo para hacer efectiva la suspensión y que puedan, en consecuencia, ser exonerados del pago de impuestos a la ONET como beneficio, por lo menos para que no se afecten. Los trabajadores por cuenta propia que ejercen la actividad de arrendamiento de habitaciones que poseen licencia sanitaria pueden brindar el servicio de alimentación sólo para llevar. Los trabajadores por cuenta propia que ejercen actividades de manera ambulatoria pueden realizarla en su domicilio para cumplir las medidas de arrendamiento social sin que se requiera ningún trámite ni autorización adicional. Para reducir el riesgo de contagio por aglomeración de personas en las áreas de concentración de trabajadores por cuenta propia o áreas comunes existentes en cada territorio, se trabajará en horarios y días alternos. En el caso de los alimentos, se expenderán sólo para llevar. No se puede consumir en la misma área. Mantener las restricciones de los trámites para las concepciones de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia, por lo que se extenderán cuando así lo ameriten sólo a 10 personas por día. Yo creo que estas medidas de la dirección de trabajo son en estos momentos esenciales. En el sistema de educación, bueno, continúan las actividades docentes en todas las instituciones educativas de todos los municipios de la provincia a partir del día 22 de febrero, con excepción de los municipios de Bayamo, Manzanillo, Guisa y Cautocristo. Quiere decir que el pase que se había dado a los centros educacionales comienza en el 22, pero no lo hacen Bayamo, ni Manzanillo, ni Guisa, ni Cautocristo y las direcciones provinciales de educación, la directora provincial hará las precisiones necesarias al respecto. Y los centros provinciales, por supuesto, también de Cultura y el Nínder, los que iniciarán cuando las condiciones ya epidemiológicas lo permitan. En las instituciones educativas que continúan las actividades docentes se debe enfatizar en un grupo de medidas que están escritas, que están bien definidas, que están bien organizadas y es preciso que las direcciones municipales de educación. Y los grupos de trabajo municipales que tenemos creados y que están funcionando tienen que hacer cumplir estrictamente. Es decir, que los municipios que el 22 reinician sus actividades o que dan continuidad no pueden dejar de cumplir las medidas que están escritas para los centros educacionales. Me voy a detener en el municipio de Bayamo, que se mantienen paralizadas las actividades docentes. Se implementarán lo siguiente. Los círculos infantiles y semi-internados de Bayamo, Manzanillo, Guisa y Cautocristo continuarán prestando su servicio solo para los hijos de madres trabajadoras que continuarán laborando de forma imprescindible en estos centros. Quiere decir que si una madre del municipio de Bayamo es imprescindible en su trabajo, entonces se habilitarían círculos infantiles de Pedro Pompa, los zapaticos de rosa, pétalos en flor y pequeños del ZOBI. Va a trabajar en Bayamo semi-internado Carlos Manuel de Céspedes, 4 de abril y 1 de enero. En Manzanillo, círculos infantiles Amiguitos de Camilo y Alegría Infantil. Y el semi-internado Pedro Soto. En Guisa, círculo infantil Serranito de la Nueva Aurora y semi-internado Bralio Coronó Betancor. En Cautocristo, semi-internado Luis Ramírez López. Los trabajadores desarrollarán actividades a distancia de autopreparación y guardias obreras que garanticen el cuidado y conservación de los recursos en sus instituciones. Los hogares sin amparo familiar y la escuela de conducta se mantienen funcionando con los niños todo el tiempo en sus instituciones. Yo creo que esto es importante que conozcan todo. Se mantiene el curso, se reinicia, se activa a partir del 22 con la excepción de los municipios que hemos hablado y bajo el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitario. En el transporte, realizar el ejercicio, el cierre de la transportación masiva de pasajeros desde y hacia Bayamo con el sector privado. Sí, ni autos, ni camiones, ni camionetas. Suspender el servicio interprovincial con el sector privado en la ruta Bayamo-Tona, la única interprovincial que nos quedaba funcionando. Se cierra, se suspende temporalmente. Suspender el servicio intermunicipal por ómnibus desde y hacia Bayamo solo funcionarán los que presten servicio al sector de la salud con el autorizo correspondiente en el cual se incluyen los medios privados que presenten este también o estén en función de este servicio. El resto de los ómnibus y medios de transporte especializados, el transporte obrero para entrar o salir de Bayamo lo harán con el autorizo excepcional de cada subgrupo de transporte que dan los grupos de trabajo temporales creados al respecto. Facultar el equipo de trabajo aprobado en cada punto de entrada a la ciudad con el autorizo o no del resto de los medios de transporte que arriben a estos lugares. Puede que llegue a estos puntos un carro que por su gravedad o por lo que viene a ser o por la necesidad de entrar se revisa. Por eso en estos puntos hemos puesto cuadros capaces de razonar, de revisar la magnitud de lo que se está evaluando en ese instante. Los autos estatales que circulen dentro del municipio de Bayamo continúan por supuesto si hay alguien en las paradas recogiendo personas como está establecido en la tarea sensibilidad que tenemos en la provincia. En el caso de los carros de carga y otros medios de transporte están obligados a parar en los puntos que se han creado al respecto con la limitación del 50% de la capacidad. Los medios de transporte de carga en función de la economía estatal o privado continúan circulando sin restricciones, portando la documentación correspondiente y la legalidad y licitud de la carga que están transportando. Mantener dentro de la ciudad el servicio urbano con las restricciones aprobadas en los tres horarios pico, de 6 ante meridiano a 8 y 30 antes meridiano, de 11 y 30 ante meridiano a 2 de la tarde y de 4 pasado meridiano a 6 pasado meridiano. Realizar el cierre temporal de la terminal 2 de Bayamo hasta nuevo aviso por la situación sanitaria que tenemos. Mantener desde los municipios a través de ómnibus nacionales los viajes con carácter excepcional hasta La Habana, siempre en el horario de las 6 pasado meridiano. Prohibir el funcionamiento dentro de la ciudad de los coches, cativanas, bicicletas, mototaxis desde las 6 pasado meridiano hasta las 6 antes meridiano. Los medios de transporte que utilicen la ciudad de Bayamo como tránsito a otras ciudades lo harán de carácter obligatorio por la circunvalación. Queda prohibida la circulación de las personas en cualquier medio de transporte, tracción animal, humano o motor. A partir de las 7 pasado meridiano los medios de transporte que circulen lo harán con la autorización correspondiente que se identificará al respecto. En los temas de la educación superior, la Universidad de Granma, los estudiantes continuantes del curso diurno mantendrán su preparación sobre la base de las orientaciones que se recibieron correspondientes al primer bloque de asignatura, así como continuarán con las tareas de impacto definida en sus municipios de residencia. Para el caso de los de primer año en esta modalidad deben permanecer atentos a las próximas informaciones. Los estudiantes del curso por encuentros de las facultades de cultura física, ciencias técnicas, educación media continuarán el proceso de la modalidad a distancia. Los que pertenecen a las facultades de ciencias agropecuarias, ciencias económicas y sociales y de educación básica se suspende el encuentro presencial de la próxima semana y recibirán las orientaciones desde los municipios, exceptuando Bayamo y Manzanillo, los que mantendrán a la espera de nuevas indicaciones. Los de los CUN iniciarán sus actividades docentes conforme a la planificación, excepto los municipios de Guisa y Cautocrito. Los profesores desarrollarán sus actividades a través de teletrabajo y trabajo a distancia. Para el caso de los trabajadores no docentes, se incorporarán en la medida de lo posible a estas modalidades y se mantendrán presenciales sólo en aquellos casos que sea de máxima prioridad para garantizar la vitalidad del escenario de protección que nosotros necesitamos en estos momentos y de la protección de los mismos. Por lo que estamos diciendo, Yunel, a nuestro querido pueblo, especialmente a los municipios de Bayamo, Manzanillo, Cautocrito y Guisa, que se siguen aplicando con rigor las medidas en el resto de los municipios por igual, se sigue exigiendo el control de las medidas higiénico-sanitarias, estamos tomando medidas excepcionales para Bayamo, para ver cómo entra el pueblo y nosotros y todos erradicamos rápido, frenamos, cortamos el contagio que tanto lo necesitamos para reanimar la economía y la vida normal del pueblo. Apostamos y estamos apelando a lo mejor del pueblo a que el entendimiento sea adecuado, que sea correcto. Los puntos y las medidas que se están tomando no son absolutas, no cierran cualquier necesidad de una persona que se tenga que mover por alguna circunstancia y estamos abiertos, trabajando, activados en composición completa, bajo la condición certera del partido y todas las organizaciones, para que se fluyan estas medidas y podamos nosotros rápidamente revertir el problema que tenemos, que es de vida o muerte, lamentablemente. Y muchas gracias a nuestro querido pueblo que atentamente nos ha escuchado, Yunel. Sí, como no, gobernador, muchísimas gracias por haber establecido este diálogo con la población de Granma que ha estado atenta a la lectura de todas las medidas que comienzan a aplicarse desde hoy en nuestra provincia de Granma y de manera muy específica en los territorios que mayor incidencia tienen con la aparición de casos positivos a la COVID-19. Nosotros fuimos anotando algunas de estas precisiones que daba a conocer el gobernador para reiterarlas, teniendo en cuenta la importancia de las mismas y además atendiendo a que pueda haber alguien que llegó tarde a nuestra transmisión. Y es bueno reiterar, es bueno recalcar, al cierre de este momento en el que estaremos reiterando algunas de estas medidas, volveremos al diálogo vía telefónica con nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma. Decía el gobernador de la provincia que en la disposición número dos medidas de control para el acceso a la ciudad de Bayamo. A partir de las 12 de la medianoche de este sábado, bueno pues, se prohíbe la entrada a la ciudad de Bayamo por las diferentes vías establecidas, solo para casos muy excepcionales. Se mantiene la vitalidad de los puntos en fronteras, los que están establecidos en los límites con Santiago de Cuba, con Holguín y con Las Tunas. Pero ahora se refuerzan esos puntos con uno ubicado en el punto de control del country a la entrada de la ciudad de Bayamo por la vía Guisa o carretera central hacia Santiago de Cuba. Un punto de acceso frente a la bodega de Santa María, carretera Holguín. Otro punto de acceso frente al punto de la Policía Nacional Revolucionaria en Las Mangas, carretera Las Tunas. Otro punto en el Triángulo, en Peralejo, carretera vía Manzanillo, donde se bifurca la carretera también destino a Buey Arriba. Otro punto en la carretera Monjará, en Correa y en Pompita, en la carretera hacia Mabay. Se estudian también otros accesos no oficiales que sabemos son utilizados por personas para llegar a la ciudad de Bayamo. Decía el gobernador que se debe garantizar el distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en toda la provincia, pero con énfasis en estos territorios que una situación más compleja han tenido en los últimos 15 días. Sobre todo Bayamo, Iguaní, Cautocristo, Manzanillo son los territorios más complicados. Reducir los trámites en las oficinas de trabajo en Bayamo. Se atenderán dos días a la semana a la población. El sistema de atención a la familia, realizarlo a domicilio. Ya hay experiencia en este sentido. Se suspende de manera temporal un grupo de actividades del trabajo por cuenta propia, como es el de la actividad de bar y recreación, arrendamiento de habitaciones, los trabajadores por cuenta propia que utilizan locales arrendados en las calles Saco y General García, en esta ciudad de Bayamo, los que pertenecen a la actividad de venta de alimentos debe hacerse solo para llevar y se le pide a los que tienen autorizo para la venta de manera ambulatoria, hacerlo ahora desde su casa. Restricción de los trámites para aquellas personas que desean incorporarse al trabajo por cuenta propia. Continúan las actividades docentes a partir del lunes 22 en todos los municipios de la provincia, excepto en Manzanillo, Bayamo, Cautocristo y Guisa. Reitero, continúan las actividades docentes a partir del lunes día 22, excepto en los municipios de Manzanillo, Bayamo, Cautocristo y Guisa. Las instituciones educativas deben insistir en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En Bayamo, en Manzanillo, en estos territorios se van a crear semi-internados y círculos infantiles que van a recibir a los hijos de las trabajadoras imprescindibles que se mantienen trabajando. El cierre de la transportación desde y hacia Bayamo, tanto transporte estatal como el transporte privado. Quiero destacar que el cierre temporal de la terminal número 2 en Bayamo se prohíbe la circulación de coches, cativanas, bicitaxis y mototaxis desde las 6 de la tarde y se prohíbe la circulación en cualquier tipo de transporte desde las 7 de la noche. Esto es en la ciudad de Bayamo. Bueno, debemos tener en línea ya a nuestro primer secretario del partido. Antes tenemos a la directora de Educación, a Teresa Pérez Trinchet. Teresa, buenas tardes. Le escuchamos. El gobernador daba a conocer de manera...